Y estas fotos que me están... ¿Qué es esto, Madeline? ¿De qué se tratan, Chavis? Aguánteme, aguánteme. Espérese, espérese. Aléjate. Muchachos, sosténgala, por favor. Pero dígame qué. Es que luego no me voy a hacer. Nada más no le van a romper el short. Agárrenla, agárrenla. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Su mamá? Le voy a decir algo, le voy a decir algo acá en persona. A ver, acá. Perso, perso. Espérame, espérame. Voy a apagar el micro. Sí, dígame. ¿Se fue sin permiso a dónde? ¡No! ¡Es show, hombre! Señora, no se crea. No se fue a ninguna parte. No, ya. Oiga. ¿A cara y esta? Ah, esa no, sí, no soy yo. No, es que no es ella. Me acaban de mandar otra. Esa... ¡Eh! Muy bien. Muy bien. Hasta que se le hizo. ¿Cómo se me hizo? ¡Hasta que se le hizo!